¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente en esta oportunidad, día sábado, TVU Noticias, donde vamos a revisar algunas informaciones de la jornada y también un resumen de la semana. Vamos a los titulares. Conozca todos los detalles de lo que fue ayer la jornada electoral en la Universidad de Concepción, la elección de rector para la Casa de Estudios. Y sepa más de Carlos Saavedra y de Jacqueline Sepúlveda, los dos aspirantes a la rectoría que van a la segunda vuelta. Muy bien, comenzamos de inmediato y vamos a revisar todo lo que ocurrió ayer en la primera vuelta, porque va a haber una segunda, en la elección a la rectoría de la Universidad de Concepción. ¿Cómo fue el voto de los candidatos, de los cinco aspirantes? ¿Qué fue lo que dijeron? Y otros datos más de esta gran jornada democrática. Viernes 25 de marzo y poco después de las nueve de la mañana ya estaban instaladas las cinco mesas presenciales y una para el voto electrónico en la Casa del Deporte. Comenzaba así una jornada que fue definida por muchos como una fiesta de la democracia, un proceso inédito por lo demás, por incluir justamente la opción del voto remoto. El primero de los candidatos en votar fue Carlos Saavedra, quien iba por la reelección al sillón de Enrique Molina. Muy contento de estar aquí presentes el día de hoy. Soy una de las 499 personas que harán uso del derecho a votación electrónica en esta oportunidad. Los votantes llegaban en buena cantidad a elegir al próximo rector o rectora de la UDEC. Una de las dos candidatas mujeres, Jacqueline Sepúlveda, sufragó a eso de las 10 de la mañana. Con mucha alegría, saludos a todos, Campuchillán, Campu Los Ángeles, Campu Concepción. Que vengan a votar porque esto es una fiesta democrática donde vamos a poder decidir el futuro de nuestra universidad. A las 11 de la mañana llegaba a la casa del deporte el candidato Bernardo Castro. Como todos los aspirantes, lo esperaba una gran cantidad de medios de comunicación regionales y nacionales. Esta candidatura representa la esperanza, un llamado a poder participar y hacer los cambios que la sociedad requiere y que la universidad también requiere. El cuarto candidato en emitir su voto durante la mañana fue Jorge Fuentealba. Estamos viviendo un proceso eleccionario muy importante para la institución que nos fortalece como institución en nuestros procesos democráticos y que nos invita a participar en este evento de una manera activa. La última candidata en votar fue Soraya Gutiérrez antes del mediodía. Muy contenta, hemos hecho un arduo trabajo recorriendo los distintos campus, las distintas reparticiones. Hemos sentido el cariño de toda nuestra gente, muchos de ellos apoyándonos aquí ahora. Luego del voto de todas y todos los candidatos, continuó el sufragio. 1.360 personas fue el padrón habilitado. De ellas votaron válidamente 1.168. Una jornada tranquila y que tuvo rápidos resultados después del cierre de las mesas a las 17 horas. Las primeras mayorías fueron para Carlos Saavedra con 459 votos y Jacqueline Sepúlveda con 334, quienes finalmente en segunda vuelta se enfrentarán por la rectoría de la UDEC para el periodo 2022-2026. Así es, Carlos Saavedra quiere continuar en la rectoría de la Universidad de Concepción, pero va a tener que ganarle en las urnas a Jacqueline Sepúlveda. Para muchos eran los candidatos más fuertes. Bueno, son los que pasan al balotaje que va a ser el 5 de abril. Avanzaremos en la autonomía e independencia de los campos para su desarrollo futuro. El campo de Los Ángeles se sigue sintiendo el patio trasero de la Universidad de Concepción. Cierre de mesas, conteo de votos y de inmediato se confirmaron los pronósticos que muchos hacían en reserva. Carlos Saavedra y Jacqueline Sepúlveda se verán las caras nuevamente en una segunda vuelta. El actual rector obtuvo la primera mayoría con 459 votos, equivalentes al 39,29%. Muy contento y agradecido por este reconocimiento de nuestra comunidad en un proyecto que se ha construido en base a la esperanza. En base a plantear ideas de continuidad para continuar creciendo en nuestra universidad. En base al respeto y restricto a todas las personas y el cuidado a nuestra institución. Claro que Saavedra no alcanzó el 50% para ser proclamado. Deberá enfrentar ahora en una próxima elección a la segunda mayoría, Jacqueline Sepúlveda, quien sumó 334 votos, equivalentes al 28,6%. Bueno, sentimientos encontrados, por supuesto, el cariño de la gente. Agradecimiento muy grande hacia toda la comunidad, hacia quienes nos apoyaron. Agradecimiento para las personas que trabajaron en este gran proyecto. Y por supuesto, invitarlos a seguir construyendo universidad. Yo creo que todavía falta y a partir de ahora tomamos las mejores ideas. Ambos candidatos fueron activos protagonistas de los debates transmitidos con alta audiencia por TVU y los medios UDEC, instancia donde reflejaron sus proyectos para la Casa de Estudios. Saavedra busca seguir en la senda del crecimiento dándole continuidad a su trabajo. Hemos propuesto un plan de regularización que está financiado para eliminar las superposiciones entre las escalas de remuneraciones y aumentar la remuneración ética universitaria a 500 mil pesos a partir del segundo semestre. Hemos instalado el compromiso sustantivo con la equidad de género en nuestra universidad. Enarbolando las banderas de un cambio, Jacqueline Sepúlveda se erigió a la cabeza de la oposición a la actual administración que rige la UDEC. Hoy en día las universidades tienen que hacerse cargo del problema mayor que es el cambio global. Campuchillán lo puede liderar con creces y puede ser efectivamente líder a nivel internacional. No nos estanquemos más si somos primeros, si somos segundos, si somos terceros. Miremos adelante, miremos hacia ese horizonte. Démosle un norte a la Universidad de Concepción. Una lucha que se prevé es cerrada, voto a voto. Fuente Alba y Castro le dieron el público apoyo a Sepúlveda y Soraya Gutiérrez dejó en libertad de acción a sus votantes. ¿Quién será el próximo rector o rectora de la UDEC? Carlos Saavedra Rubilar o Jacqueline Sepúlveda Carreño. Eso lo sabremos el próximo 5 de abril, cuando sea la segunda vuelta. Y tal como ayer, donde hubo un equipo humano y técnico desplegado, completo de Canal TVU y los medios UDEC, vamos a estar, por supuesto, también con transmisión especial para la segunda vuelta. Vamos a otro tema, a revisar lo que fue una noticia alentadora para gran parte de la población de Penco, el retiro momentáneo del proyecto de tierras raras de la instancia de evaluación ambiental. Sí, sí fue votar. ¿Votó en contra o a favor? Voté en contra. Por supuesto que es una ganada para la comuna, porque resulta que, como le digo, nosotros queremos una comuna limpia. Claro que es bueno, porque evita la contaminación. Sí, en contra, sí. Estaba a favor, digamos. A favor. Sí, porque eso prácticamente iba a tener más avance para la población y trabajo también para la gente. Malo, malo porque no vamos a tener avance en la comuna. Atrás quedaron las manifestaciones. Con este comunicado, la ex-empresa Violantánidos dio a conocer el retiro del proyecto Tierras Raras del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Una noticia que es bien recibida por quienes lideraron la campaña en su contra. Esto debía ocurrir. Nunca pensamos que iba a ser tan nuevo. Y qué bueno que la empresa entendió, y que el SEAT también, las autoridades entendieron que no se puede llegar y atropellar a la comunidad, donde sea, con estos proyectos que son nefastos, en este caso para nosotros, que es la comuna. Tenemos la convicción de que ellos van a intentarlo, pero esto ya va a pasar mucho tiempo, y veremos lo que dice la nueva constitución al respecto. El pasado 27 de febrero se realizó una consulta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos sobre este proyecto. Más de 7.000 personas votaron, y de ellas el 99% lo hizo en contra. Esta noticia de que ellos retiraron el proyecto significa que cualquier iniciativa de este tipo, el gobierno la va a tener que evaluar, no en dos años, ni en tres años, sino que esto probablemente va a tener que evaluarse en unos seis años más. Lo que es una buena noticia para Penco, en el sentido de que al menos por ahora el proyecto no existe, y vuelve todo a foja cero. Las tierras raras son un grupo de elementos químicos muy cotizados a nivel mundial, y se usan para fabricar elementos tecnológicos y de armamento. La empresa aclaró que realizarán modificaciones, pero no descartan volver a presentarlo. La empresa ha retirado del proceso de evaluación del proyecto porque ha dicho públicamente que tiene que ser mejorado. El Servicio de Evaluación Ambiental no lo rechaza. Por lo tanto, ha dejado una puerta abierta y un precedente para que las 300 concesiones que están hoy día sentenciadas por el tribunal con declaraciones de sentencias de exploración y explotación se puedan convertir en el corto plazo en proyectos en mineros. Un proyecto que ya había concluido la tramitación ambiental, solo faltaba votarlo en la Comisión Evaluadora Regional de Medio Ambiente. Al no ser rechazado por el CEA, proyectos como este pueden volver a ingresar en la comuna. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. He escogido un ingreso deportista destacado, que me otorgó la universidad, que pude postular a él, que te otorgue el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho, porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores, para desarrollar el conocimiento, la vida que nos rodea día a día. Gracias a ti, somos más de 700.000 familias conectadas. Y por tercer año consecutivo, la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener. Para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. ¡Súmate a Mundo! Y contrata internet fibra de 500 megas, más televisión HD y telefonía fija por 24.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl. Continuamos en este TVU Noticias de día sábado. Conversamos con el diputado Erick Aedo, quien criticó que aún el gobierno tenga pendiente el nombramiento de la mayoría de los seremis de la zona. Aquí está parte de lo que conversamos con él. Dos semanas de gobierno y sin seremis, la verdad es que es un retroceso para la región. No le hace bien a la región. Yo quiero ser muy explícito. A mí me ha tocado ser autoridad de gobierno y créeme que cuando no hay jefe en los servicios, en la seremis, nadie toma decisiones. Entonces tú te empiezas a encontrar con problemas bien concretos. Como por ejemplo, lo quiero aterrizar, ¿quién toma decisiones respecto a cómo vamos a avanzar en los temas de los tacos enormes que tenemos entre Coronel, San Pedro, Concepción? ¿Quién toma alguna decisión? Yo soy parlamentario. Queremos hacer la modificación legal, por ejemplo, para permitir una restricción vehicular, que es una de las alternativas. Pero con eso necesito un interlocutor regional para poder preparar ese proyecto de ley. Y no hay seremis para decir cosas bien concretas que pasan. Una segunda cosa concreta, ante la falta de autoridades. Hay 14 centros de diálisis en la región que no reciben desde diciembre sus pagos. Y en el fondo, ¿con quién interlocuto? En FONASA, por ejemplo, o en el Servicio de Salud de Concepción, con un titular. Para que, por ejemplo, esos pagos se hagan. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Está en FONASA? ¿Está en la Contraloría que no toma razón? Bueno, por eso no necesitas autoridades que tomen decisiones. Porque si no, los efectos, por ejemplo, los pagan las personas enfermas de diálisis. Yo espero de verdad que no pase esta semana, digamos, que se inicia. En que tengamos el nombramiento de todos los seremis, directores de servicio también, que puede designar el gobierno de manera directa. Porque si no, vamos a sufrir efectos muy adversos en la región. ¿Y a qué se debe? Probablemente, aunque todo el mundo habla contra el poteo político, probablemente el problema es en el poteo. Si la realidad es como es la realidad, ¿no? Así es la realidad, dice Edo. Hay poteo político, bueno. Y el parlamentario, ahí que veíamos, es parte de las autoridades que están apoyando el proyecto de gas a precio justo. Una idea que cobra fuerza en varias organizaciones. Solo algunos descuentos, pero los meses pasan y aún no hay una medida que regule el precio del gas. Una situación que preocupa a los más de 200 municipios que buscan distribuir este importante combustible, teniendo en cuenta que ya se acerca el invierno y el consumo es mayor. Ante la indiferencia del Estado de Chile, por tener mejores condiciones y calidad de vida para nuestros vecinos, sobre todo pensando en nuestros adultos mayores, sale y resurge el liderazgo de los alcaldes y alcaldesas, el llamado que hacemos es a la autoridad legislativa, a los senadores, a los parlamentarios, para que podamos desarrollar una ley a la brevedad posible que nos permitan poder tener la distribución de gas. Hasta el Congreso llegaron esta semana los alcaldes para exigir que se retome el debate por el gas a precio justo. Según un estudio publicado por Clapes UC, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría significar un alza del 22% en el gas, que podría verse materializada ya en junio de este año. Nosotros estamos esperando que hagan la tarea, que todo Chile está esperando que hagan la tarea, de que pongan una ley que nos permita a los municipios distribuir, transportar y vender gas. En 2018 el Ministerio de Energía informó que el 84% de las personas ocupa el gas para cocinar alimentos, el 21% para calefaccionar sus hogares y el 71% para obtener agua caliente. Como todas las cosas en Chile, se demoran cuando es para el pueblo. Porque yo soy sola con mi hijo, ocupo dos galones, pero imagínate ahora después de, ahora que viene el invierno. Aunque uno se restrinja, porque yo uso el gas para la duya, para la cocina, pero es mucho lo que suele. Somos cinco personas en la casa, entonces estoy haciendo milagros realmente con que el gas me dure dos meses, pero en esta fecha ya todo invierno a mí me empieza a durar menos. Así que ahí quedamos, nuevamente esperando a ver si se soluciona. Pero no solo existe esta propuesta. En mensaje directo el equipo de TVU conversó con el presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP, entidad que busca que la empresa estatal se convierta en distribuidora. Si la ENAP define que tiene que hacerlo, habrá que hacerlo. Nosotros tenemos hoy día la infraestructura en Bio Bio, en Aconcagua y en la planta de Maipú, en Santiago, más las estaciones de llenado de cilindro en San Fernando y de Linares para empezar a montar nuestras estaciones de llenado de cilindro y empezarle a vender para bajar los precios finalmente al consumidor. Varias iniciativas, pero ninguna ha sido aprobada hasta el momento. Una situación que preocupa también a las familias, donde en comunas como Contulmo, Tirúa y Cañete, el precio sobrepasa los 29.000 pesos. Bueno, es un tema que preocupa. Y vamos a lo siguiente, a conocer en qué estado están los proyectos de nuevos puentes sobre el río Bio Bio, el puente industrial y el puente ferroviario. Algunas iniciativas despiertan todavía polémica, por ejemplo, con el municipio de Hualpen. La crisis vial sobrepasó hasta el peor pronóstico. Más de 39.000 personas viajan en el biotren solo en el trayecto de Coronel San Pedro La Paz y Concepción. Los minutos parecen eternos en los tacos kilométricos en los principales puntos del Gran Concepción. El puente ferroviario es uno de los proyectos que busca mitigar la crisis de vialidad que existe en la provincia. Sin embargo, las y los vecinos de Pedro del río Sañartú están preocupados por el impacto que podría generar dicho proyecto. Además, hay un juicio pendiente que de ganar paralizaría las obras. Todavía estamos en proceso de recursos legales para que las autoridades judiciales se pronuncien respecto a nuestras demandas con respecto al puente ferroviario. Desde FESUR, aseguraron que el proyecto de puente ferroviario cuenta con un diseño de ingeniería que mitiga los impactos en el medio ambiente y también en el sector de Pedro del río Sañartú. El proyecto de puente ha pasado todas las etapas necesarias de construcción. Es una construcción y una ubicación que de alguna manera ha sido eficientada respecto al cuidado de las comunidades locales. Eso también es tremendamente relevante. Respecto a la contaminación de polvo particulado, la verdad que el ferrocarril no provoca ese tipo de contaminación. Se va a construir de los más altos estándares. Ante los tacos que se generan por el aumento de la movilidad tras el retorno a las casas presenciales, el gobierno regional del Bío Bío confirmó que están alineados con el proyecto de conectividad del puente industrial. Pese a esto, el municipio de Hualpén mantiene reparos con la ubicación del proyecto. Van a partir la comuna en dos, así como está diseñado. Tenemos que ir a dar la vuelta a Talcahuano para poder ingresar a nuestro propio territorio. Y estamos esperando que lleguen las autoridades nuevas de gobierno para poder empezar a definir qué es lo que vamos a hacer. Obviamente, a través del gobernador también hemos tenido algunas conversaciones, algunos avances en ese sentido, pero son otras las personas que tienen que tomar las decisiones. Frente a esto, el gobierno regional del Bío Bío aseguró que están abiertos a la posibilidad de modificaciones. El puente industrial es una solución transitoria para establecer una alternativa a la ruta 160. Eso significa poder conectar la costanera a borde mar con el puente industrial. Entendiendo el drama de todos los días de la gente en San Pedro, tenemos que hacer todo lo posible por generar esta transición. Y por eso el gobierno regional está comprometido. El problema es claro, y la solución tiene que ir en la dirección de mejorar la calidad de vida del Gran Concepción, tanto para las personas que viven a un costado de donde se desarrollarán los proyectos, como para el futuro del ecosistema de la provincia. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte. Practico básquetbol desde los nueve años. Jugar básquetbol me llena un montón, sobre todo estando con mis compañeras, porque somos todos estudiantes de la universidad, estamos viendo todos los mismos procesos, y la verdad es que nos llena de alegría poder practicar deporte, hacerlo a tan buen nivel, estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parece mucho, porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Si quieres estudiar una carrera de la área de salud, aquí cada lugar es un mundo diferente, y el mundo de enfermería la verdad es que es muy lindo, porque uno está en primera instancia para cualquiera que lo necesite. Siento que la Universidad de Concepción me entregaba las dos cosas, y por lo mismo escogí la carrera y cogí, y estoy tan feliz de poder participar en el equipo de la universidad. Mi nombre es Jenny Seltorres, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Concepción, Camp Concepción. ¡No! ¡No! Que volver a clases no sea una pesadilla. Súmate a la fibra más rápida y estable de Chile. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl Esto sí es fibra, pero con respeto. Cada día preocupa más en los episodios de violencia escolar luego del retorno presencial a clases. Algo está ocurriendo con los estudiantes de nuestro país. Hubo un grave incidente que ocurrió en la semana en la comuna de Talcahuano. Ponga atención. La violencia escolar se ha tomado la agenda noticiosa de la región. Todo debido a la agresividad de los perpetuadores y en algunos casos víctimas de los hechos. Golpiza al interior del colegio dentista. Uso de armas de fogueo en las afueras del Liceo Industrial de Los Ángeles. Y ahora un docente fue apuñalado por una persona en el Liceo Comercial de Talcahuano. El carabinero está tomando el procedimiento. Se han tomado las denuncias correspondientes. Nosotros vamos a querellarnos contra quienes han generado este tipo de actos de violencia dentro de este establecimiento educacional. Nunca habíamos tenido una situación así en la educación pública. Hay una riña en el interior de este establecimiento educacional. El cual se activaron los distintos protocolos que tiene este establecimiento educacional. Llamaron a los respectivos apoderados. Obviamente según lo que relatan los mismos profesores habrían llegado distintos apoderados y obviamente con gente externa. Lo que en definitiva alteró más aún la situación. Además, una gran pelea protagonizaron este miércoles alumnos del Liceo Industrial de Concepción. Hecho que motivó incluso la intervención de profesores. 336 es el total de denuncias a nivel nacional por violencia al interior de establecimientos educacionales que fueron ingresadas a la Superintendencia de Educación durante 2021 en un año que estuvo marcado por la semipresencialidad escolar. Siento que la responsabilidad nos queda a nosotros como papás. Acercarnos a nuestros hijos, conversar. Yo entiendo que algunos papás obviamente tenemos trabajo esta tarde. Pero después de esa tarde sentarte con tu hijo, conversar cómo te fue, cómo te ha ido, cuáles son tus gustos, tus necesidades, qué te sucede hoy. Orientarlo. Efectivamente en nuestras épocas también habían de este tipo de inconvenientes, pero no con la agresividad que se presentó hoy en día. En el año 2019, último año de presencialidad total, se ingresaron al sistema 7.530 denuncias por violencia escolar, de las cuales solo 27 ocurrieron en la región del Bío Bío. A casi dos semanas del inicio formal de clases, esta cifra se ve muy cercana. Como Ministerio de Educación, el ministro, el subsecretario y los equipos nacionales están trabajando en una adecuación de esta política para hacerla con una bajada más potente todavía para poder atender estas situaciones. Existen medidas para que tanto el colegio como los apoderados puedan denunciar hechos de violencia que se produzcan dentro del colegio o en las inmediaciones. Es todo un seguimiento, tanto de carácter legal como de carácter psicológico, como de carácter institucional. Hablamos de instituciones como el colegio, instituciones de Seremi, el Ministerio de Educación, la parte psicológica, los psicólogos correspondientes, los que nos podrá poner el Estado, y la parte personal a través de todos los caminos legales establecidos a través de un abogado en caso de que haya ya lesiones y esto pase a mayores. La situación ya ha sido considerada de suma importancia para el Seremi de Educación y se busca darle solución lo antes posible, aunque los hechos de violencia siguen aumentando. Y ha generado un montón de reacciones en el ámbito político el rechazo de Contraloría al plano regulador metropolitano. Se le tienen que hacer observaciones, pero sigue el debate entre quienes se encuentran que es una iniciativa que se puede mejorar y otros que definitivamente piden un nuevo proceso. ¿Cuál es el motivo por qué la Contraloría determinó abstenerse de tomar razón al Plan Regulador Metropolitano de Concepción, que fue aprobado por el Consejo Regional el pasado 18 de agosto? Bueno, los motivos son 48. 48 observaciones. Una de ellas es la localización de calles, otra la delimitación urbana en el Santuario de la Naturaleza de Hualpén, también el tema de las zonas inundables en Tomé, Penco y San Pedro de la Paz. Desde la Gobernación Regional afirman que ya se está trabajando en dichas observaciones. Es que pide que el MIMBU, o el Plan Regulador, profundice las reacciones sobre el Santuario de la Naturaleza de Hualpén. Y nosotros creemos que, independiente de que hemos perdido siete meses por no haber tomado razón de este Plan Regulador, esa es una buena noticia, es una oportunidad para que en conjunto con el alcalde de Hualpén, con las nuevas autoridades de vivienda y medio ambiente, podamos establecer una mesa de trabajo con urgencia que permita mejorar el Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza y efectivamente ponerlo a disposición de la comunidad, salvaguardando el patrimonio ambiental, pero también colocándolo en valor para la ciudadanía. Otra de las observaciones fue la no protección de cuerpos de agua que establece la Ley de Humedales, que se oficializó en enero de este año. Además, se abre la puerta para una eventual mayor participación ciudadana con respecto al Plan Regulador Metropolitano de Concepción. Tiene que ver con la consideración de áreas de valor natural. En particular, los humedales urbanos reconocidos por la nueva ley tienen que estar dentro del Plan y tiene que haber una mayor consideración por el Santuario de la Naturaleza Hualpén, de manera de evitar su urbanización y también su degradación. Existe también una demanda ciudadana de participar en la elaboración de este Plan, lo cual representa no solamente una oportunidad técnica, sino que una oportunidad de validación social. Si observamos hacia Hualpén, podemos ver en medio del Santuario de la Naturaleza el tradicional paisaje de las tetas del Bío Bío. Pero luce así, algo que para el municipio huelpenino es ilógico que ocurra en el único pulmón verde de la zona. Dijimos que estábamos en desacuerdo producto de las problemáticas que teníamos dentro de la comuna de Hualpén, inclusive asumiendo recién como alcalde, fuimos férreos opositores a lo que se estaba tratando. Hoy día entendemos que este espacio en el que estamos es un pulmón verde, que no solamente es patrimonio de la comuna de Hualpén, sino que en teoría debería ser un patrimonio de la provincia de Concepción y de la región del Bío Bío. Desde la Asociación de Municipalidades valoraron el hecho de que se quiera trabajar en una mesa interinstitucional, con la Secretaría Ministerial de Vivienda, Gobierno Regional, Municipios y la ciudadanía. Y esperamos que prontamente podamos tener un nuevo plan regulador metropolitano de Concepción, pero que lo podamos tener mucho mejor que el que se ingresó y se votó. ¿Se puede lograr eso? Sí se puede, sí se puede realizar. Y esperamos que en ese trabajo los municipios tengamos una mayor participación, una mayor incidencia, pero por sobre todo la ciudadanía. Aquí el tema de participación ciudadana es vital. Todas las voluntades políticas para una eventual mesa de trabajo en pos de las modificaciones al Plan Regulador Metropolitano quedan a la espera de la designación de la nueva autoridad en la Ceremi de Vivienda. Y con esa nota finalizamos esta edición central de TVU Noticias de día sábado. Arte información como pudo ver generada acá en la región del Bío Bío. El próximo lunes seguimos informándoles de todo el acontecer de actualidad de nuestra zona. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!